Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Farboooooooys! Bienvenidos a un nuevo episodio de la caja extrema, mejor ser de la historia donde no sabes lo que va a pasar, de verdad, siempre vengo asustado. Y como estáis viendo de fondo, hermanos, aquí tenemos los últimos episodios. Me moló un montón la idea de hacer esto, porque todos aquellos que llegáis nuevos al canal y os mola caja extrema, podéis saber qué arma utilicé en cada episodio. Si es un poco de spoiler, ¿cómo podéis buscar estos vídeos en YouTube? Muy fácil, simplemente copiar el nombre que pone ahí, que es caja extrema 2K19, episodio 7. Lo pones en el buscador y te saldrá. Pero bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevamos varios episodios con armas que no me siento muy cómodo, MP9, la AUG, la OSPS, que se merece 14, la NOG, la P2. Hoy vamos a probar la suerte con la caja de gama, la caja de gama normal, donde en caso de que nos toque mierda va a ser una P250, susto. Una FICE7 también va a ser bastante susto. La TEC9, la ADLOG18, que se me cala, la ADLOG18 es roja. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que bienvenidos a todos al episodio décimo primer episodio de la caja extrema, episodio número 11. Por favor, algo divertido de jugar. ¡Vámonos! Dentro de las pipas, para mí la FICE7 es la mejor, confío en llegar a 50 bajas o por lo menos quedar primero, ya veremos a ver si soy capaz de conseguirlo. Y por supuesto que la renovamos, aquí está la nueva bestia. Problema de la FICE7 en que solo podemos jugar en el ADOCT. ¿Qué conlleva esto? Que la de hostias que nos van a dar con las sacas. Van a ser guapas. Y últimamente los vídeos de caja extrema, estoy apreciando un montón el apoyo que le estáis dando, ya no solo por el vídeo en concreto, sino por el pequeño montaje que hago siempre de la partida de calentamiento. Pues... Que no sea de mí. ¡Joder con el puto! ¡Oh, Ricardo, tío! ¡Oh, Ricardo! ¡Oh! ¡33, 3, 34! ¿Habéis visto el voto de Ricardo? ¿Cómo se le ha pasado, no? Está recién comenzado, me encanta, tío. ¡Me encanta! ¡Sí da gusto! ¿Y cuántos votos? ¡Ninguno! ¡Vamos! Del tirón, chavales, a por las 50 bajas 10 minutos por delante Y creo que se puede hacer Bueno, pensaba que el prefire venía a mí Ya me estaba empezando a preocupar Bien, racha de dos, tenemos otro en side Que me lo voy a volar del tirón Tranquilo Vale, buenísima, hay otro Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado y me la tenía que hacer, punto de B Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay muchísimos La verdad es que había visto gente cobarde y luego estabas tú Ah, qué pena Si me llegó a girar un poco antes, hola Luis Eh, hola Le había hecho 88 en 3 Bueno, la epeña que haya ahí Vuelvo, ¿eh? Vuelvo, yo soy todo un valiente Me están esperando ¿Dónde vas con el prefire Puto, a ver, no No te preocupes, Rem ¿Habéis visto eso? Que me acabo de volar a 3 aquí en la puta ventana Se puede correr Me pilla, me pilla, ¿vale? Necesito vuestro apoyo, vuestra ayuda Y aquí Ay, mi madre ¡Ah! Es que está claro Cuando tienen el pick tan bueno y tan perfecto Es un solo directo De todos modos, oye, ni tan mal Bueno, ¿por qué me pongo delante? O sea, porque me dio ¡Hola, amigo! Me molaría humillar a una Ya sabéis que la rutina de caja extrema Es matar mínimo a una cuchillo Pero claro Madre mía, de mi vida Me acabo de gastar todas las balas Ni una mocha Está siendo esto lamentable A otro puto rollo Increíble Borrar eso de mi mente ¿Vale? Ay, 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 ay Díselo Asistencia ¡Aaah! ¡Ja, ja! Sí, 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 sí Y tanto que sí, bro ¿Y el otro? Bueno, los otros, los otros Hay uno que me está dominando Que me está metiendo unas hostias Mira, no, puto poker Encima ha humillado a un suscriptor, tú ¡Ey! Muy buenas Amigos de lo malo Vale Debería haber más gente por aquí La verdad Recargo Ojo corta Vale, nadie Rápido, rápido, rápido Bueno El otro va a tocar Creo que me lo podría hacer Bueno Pues no iba Esos piquen los que solo le veo la cabeza Son lamentables, tío Porque yo aprovecho mucho el recoil Para apuntar al pecho Y darle algunas balas Claro Que eso no siempre funciona Obviamente Lo he visto cruzar No, no lo he visto cruzar Está ahí ¡Ay! Mi madre Ya iba cuchillo en planta perturbado ¡Uy! Lo de la ventana me estaba perturbando un poquito Vale, buena La ventanita aquella Está siendo como lo más trágico Y la zona más peligrosa ¿Hay otro? Bueno, otro ¿Quién dice? Otro dice siete más ¡Hola! Buenas tardes Bueno, FaceVen es esta, por cierto No la voy a enseñar hasta ahora Menos mal Menos mal Que le ha costado verme Porque contra Que hay fallando lo que Tranquilo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Reventado, bro Bueno, sesenta y dos en dos Tampoco tanto Bueno Venía con placer Hay muchos Hay muchos Hay muchos, tío O sea, punto de A Está llenísimo Eso sí, vamos los primeros Ya os he dicho que con hacerme 50 bajas Soy la persona más feliz del mundo, eh Matar a cuchillo, por cierto Da más puntos que matar con armas Así que mucha gente no lo sabe Porque habitualmente no hay mucho perturbado ¡Uh! Me ha visto en corta, eh Ahí está en ventana Lo que conlleva que Ojalá buenas tardes ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué pasa en la ventana, bro? ¡Otro! Bueno, bueno La zona de ventana me está causando Mucho interés Vale, pues nada O sea, me acabo de llevar Sobavos por todos los lados Pero sin embargo No ha matado a nadie, tío ¡Hala, hala, 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 hala! Robamos los primeros segundos ahí reñidos, eh Vale, bueno Debería haber más gente O venir más gente de algún lado Te he visto, te he visto ¡Otro más, tío! ¿Cuándo va a ser el momento En el que empieza a pillarnos de uno en uno? A ver, ventana ¡Cuidado! ¡Cuidado a la ventana! Bueno, bueno Una polla Muy inteligente por mi parte ¿Para qué meterme? Si me van a poner la cara fina ¡Oh! Joder, es que volarte aquí a tres en un momento Aquí me quedo ¡Vamos! ¡Qué doble! ¡Ah! Digo, la mochilla 42 en 2 No se la pega al final A ver, ventana Chavales ¡Oh! Vale, buena O sea, la Facing de cerca Metió unas hostias Bastante agradables, eh Eso sí, hay que darle Hay que darle a la mocha Que no veas tú como me... Ah, pero es fire, ¿no? ¡Ah! Ya me escondía, ya En el momento que fallas tanto Hay que salir por patas 32, 2, 21 400 puntos Cuidado que podemos llegar a las 50, eh Bueno Bien visto y oído No, no te creo O sea, esas mochas ¡Ay! Que le iba a humillar, tío Bueno, habéis visto Muy buena doble mocha Me ha pillado del tirón Tiene que haber alguno por aquí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Y padre, es un perturbado De las seguimientos Te voy a matar Tal cual Te lo he dicho Padre cumple Viene otro Me encanta que venga otro ¿Desde dónde? Corta Muy buena La ventana de los amores Tienen que venir más Madre mía Qué preferir techo, macho Dime que alguna va a ser mocha Menos mal Bueno, qué racha de 5 más fresca, ¿no? Uy ¡Ay! Ese era mío Y yo Lo de la ventana Es que para qué asomar Van a estar esperando seguro Te pillé Vale, me da tiempo a esconderme 3, 2, 1 Y quedo lejos Cerca ¡Ay! Esa doble No sé qué racha me he hecho Pero vamos Ha estado muy guapa Desmayado, bro ¿Desde dónde? No quiero distanciar largas Bueno, a ver si me viene un alma de vida Buena Buena Bueno, bueno Estoy pillando line de la 5-7, ¿eh? Eso sí A esa distancia Desde AK Y pillándome el pique ellos Es como un 0% Ha cruzado uno Vale, buena Pillo posición Ventanita ¿Qué haces? ¿Pero qué vienen a tasearme los putos guarros? Otro por la derecha ¡Ah! Siempre cerca Primero ¡Hola! ¿Qué hay gente? ¿Dónde estáis? Bueno Tiene que haber otro, ¿no? Bueno, bueno La perturbación de Imaginar Es lo más perturbado Que me ha pasado en mi vida O sea Nos hemos matado con la mirada Antes de disparar Bueno Me vienen al cuchillo, ¿eh? Vale Bueno, esto es un Un main Dark Hearth Con el surfosil No veas tú las que me está pegando ¡Uh! ¡Qué directa! ¿Vale? 53 bajas ¿Vale? Vamos a por la 60, bro No falles ¡No! Dark Hearth ¡Maldito seas! 668 puntos Vamos Me quedan 6 Puedo hacerlo Y tanto que puedo hacerlo Yo llamo la atención ya Por todos los lados Muy bien He hecho ese amago Rápido No falles todo Vamos 58 59 ¡Sí! ¡Ay! Me la han quitado No, 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 no No, 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 no 5 segundos, tío 2 1 No me lo creo, tío 59 Malditas bajas Primera posición Gigi Boys Espero que os haya molado un montón el episodio del día de hoy Recordaros que por aquí tenéis los últimos episodios de la caja estrella Podéis ver cualquiera Falta el 4, 3, 2, 1 Porque no después hay etiquetas Pero vamos, si tenéis la duda en el primero nos cayó un cuchillo Y para el resto Suscribiros al canal Que muchos veis los vídeos Si no estáis suscritos Activad la dichosa campanita Y nos vemos amigos En el siguiente vídeo ¡Adiós!